Fiscalía Anticorrupción de Lima en la mira del exalcalde provincial Hugo Araujo solicita expediente de contratación de equipos y materiales médicos adquiridos presuntamente por testaferros, investigados por delitos de organización criminal y otros. Mediante oficio 593 del Ministerio Público con fecha 9 de agosto de 2023, solicita a la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas remitir documentación en un plazo de cinco días al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder equipo 3. Copia certificada de los siguientes documentos 1. Expediente de contratación del procedimiento de selección licitación pública número 05-2021, Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, de la adquisición de equipamiento de médico mobiliario para los puestos de salud del IPRES Cacerío 30 de agosto e Independencia de la Microrred de Salud de Alto Amazonas. 2. Contratos, resoluciones, órdenes de pago u otros documentos afines que corroboren la relación laboral de los funcionarios y o servidores públicos. 2. Ronie Pinedo López, Misael Córdoba González, segundo Roger Maslucán Marchand y Carmen Luz Navarro Bardales con la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. 3. Lo solicitado urge a la Fiscalía Especializada a efectos de lograr el mayor esclarecimiento de los hechos materia de investigación en la carpeta fiscal número 08-2022, investigación seguida en contra de segundo Alejandro Sánchez Sánchez y otros por el presunto delito de organizaciones criminales y otros en agravio del Estado peruano. 3. Como es de dominio público, el colaborador eficaz, el empresario José Fernández Inga, gerente general de Chemical SAC, declaró ante la Fiscalía Especializada que en el mes de septiembre del año 2021, 4. El señor Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, le pidió que le prestara su empresa para contratar en el Estado, que en noviembre del mismo año 2021, a través de su prima Tania Peralta Sánchez, le entregó la clave Sol y contraseña de su empresa. 4. Fue entonces que Tania Peralta Sánchez fue la encargada de llamar al exalcalde Hugo Araujo del Águila para que supuestamente favoreciera a la empresa Chemical SAC, para que la venta de equipos médicos inmobiliarios para los puestos de salud del kilómetro 17 e independencia del Valle del Xanuzzi, respectivamente, y en efecto, así lo corrobora la página amical de OCE, que sí se hizo la contratación entre la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y Chemical SAC en el año 2021. En los próximos días se conocerán más sorpresas de los exfuncionarios y exalcalde Hugo Araujo, que ahora se encuentra a full campaña política con Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso. Gracias por ver el video.